Gracias. Mi principal preocupación o mi principal foco de estudio es la teoría de la inflación, ya que si la tasa de interés asciende o se sube para reducir la inflación, esto primero va a influir en el aumento de los precios, ya que el interés es un costo y este costo pasará a los precios. Esto normalmente no se observa porque el aumento de las tasas de interés va a reducir la demanda, la reducción de la demanda va a tender a reducir los precios y las dos influencias de la tasa de interés que incrementan los precios a cuenta del costo y reduce los precios porque los proyectos de inversión se posponen o se abandonan y los precios entonces caen. Estos dos efectos son difíciles de separar, especialmente empíricamente, pero voy a tratar, por lo tanto, de analizarlos desde un punto de vista teórico, haciendo supuestos viejos condiciones. Voy a pasar específicamente al análisis ahora. Para poder analizar estos dos efectos de manera separada, utilizo la teoría clásica de precios, en donde uno supone un periodo prolongado, de tal manera que los precios de entrada y los precios de salida sean los mismos. Entonces, no hay análisis secuencial de los precios en este momento. En la tasa U se utilizan para medir las ganancias de distintos medios de producción. Estos se representan aquí por la matriz entrada y salida A y el vector de mano de obra, que significa mano de obra en el agregado, con una tasa de salario correspondiente. Es una tasa de ingreso de ganancia promedio. Esta tasa de ganancias se divide en dos componentes. Una es la tasa de interés y la otra, una tasa de ganancia empresaria. Esta misma aquí se supone es un número fijo que refleja la ganancia empresaria que se ganará, o que se obtendrá, dado el monto de capital que se mide como la materia prima, en la matriz entrada y salida A, evaluada por los precios. Ahora, esta tasa de ganancia empresaria en la realidad no es constante, pero en nuestro supuesto Ceterisparibus lo tomamos como uno, de manera que podamos analizar luego la influencia específica de la tasa de interés. Formalmente, la matriz de entrada y salida es una matriz semipositiva, no descomponible, y uno puede considerarlo como una tabla entrada-salida, como ilustración. Un aumento de la tasa de interés, Rependi, reduce la demanda en los precios de mercado, porque hay un ahogamiento de los proyectos de inversión. Pero el lento aumento de la tasa de interés, que se espera sea permanente, podría aumentar los precios a largo plazo. Esto se relaciona con la teoría monetaria de distribución, que explica la distribución entre los salarios y la tasa de ganancia en una ecuación, y establece que si una de estas variables, la otra se determinará, como tenemos aquí en este sistema. Como muchas ecuaciones, cuando tenemos precios, tenemos la tasa de ganancia y la tasa de salario. Cuando fijamos los precios en un numerario expresado tradicionalmente en oro, por ejemplo, entonces está claro que la distribución debe estar fija por otra ley. Si se da exógenamente, por ejemplo, por la tasa de ganancia y la tasa de ganancia aumenta, entonces la de salario va a caer de manera correspondiente. Esta teoría monetaria de distribución viene de 1.800 TUC, la teoría de los precios en algunos lugares establece que si la tasa de interés aumenta, los precios aumentarán y la teoría general de altas tasas de interés se asocian a un alto nivel de precios medidos en oro. Y en el siglo XX, Witzel analizó esto con una correlación, que es el efecto Witzel. Keynes ya había acunado esa frase y lo pensaba como el efecto Gibson. era la noción empírica o el mejor resultado empírico en toda la economía. Sin embargo, el gran economista Witzel, en su libro Intereses y Precios, criticó a TUC y pensaba que TUC confundía el efecto del precio relativo de commodities intensivos de capital con el efecto del nivel de precio. El aumento del interés aumentaría los precios, especialmente en industrias intensivas de capital, pero eso no estaba bien claro. Si observamos la ecuación de precio que vimos anteriormente, podemos ver que si la tasa de ganancia aumenta y la tasa de salario baja, entonces es posible que los precios de los bienes de capital intensivo aumenten para cubrir el costo normal de ganancias normales. Y como es una industria de capital intensivo, entonces la caída de salarios no sería tan importante. Pero si miráramos a industrias de mano de obra intensiva, entonces el precio caería, porque el efecto de la caída del salario predominaría. Ahora bien, hay una manera de reconciliar o de conciliar, perdón, la interpretación de TUC y la de Gibson, y la de Vixel, perdón. Si dijéramos, Vixel simplemente supone que tiene un numerario en donde los precios se mantienen en promedio constante, algunos precios, algunos aumentan y otros bajan en la distribución. Pero si tomamos otra medición de precios, si medimos el precio en término de la tasa de salario, entonces tenemos otra imagen en donde denota los precios divididos por la tasa de salario o en términos de la tasa de salario. Y tenemos esta expresión matemática que pueden ver aquí que se puede desarrollar en... Se entiende de manera intuitiva y mirando estas teorías infinitas en donde el precio en términos de la tasa de salario va a aumentar de manera uniforme. Entonces, toda industria que produzca para productos para otras industrias, entonces quiere decir que si uno de esos precios en cuanto a la tasa de salario aumenta muy rápidamente, los otros harán lo mismo. Entonces, si trazamos un diagrama en el que tengamos la tasa de ganancia como una variable independiente y comparamos los precios a medida que aumentan con la tasa de ganancia, entonces, la imagen sería la siguiente, el precio en cuanto a la tasa de salario aumentarían a una velocidad diferente y todos se divertirían en el infinito a una tasa máxima de ganancia, que sería el nivel en el que los salarios caen a cero y todo el producto va a capital. Por supuesto, esas amplias variaciones en la distribución son conceptuales únicamente en la realidad. La variación sería mucho menor. Pero por razones matemáticas es útil ver todo el rango posible. Entonces, podríamos decir que Tuck tiene razón a diferencia de Wixell en cuanto a que los precios en cuanto a la tasa de salario son altos si la tasa de interés y la tasa de ganancia es alta. dada la tasa de ganancia empresarial y los salarios se mantienen como estándar, como en Keynes. Keynes utiliza siempre la tasa de salario como convencionalmente fijo por los acuerdos entre empleados y trabajadores. Empleados y empleadores. Ahora, habiendo entendido esto, podemos observar la teoría de distribución, la teoría monetaria de distribución. Hay gente interesada en este tema. En 1991, Pivetti introduce como las medidas de tasa de interés, el costo de oportunidad de la inversión de capital y dependen de la política del Banco Central. Entonces, el Banco Central en ciertas condiciones en las que el sistema no sufre perturbaciones, entonces, tendría dos salarios. Pánico propone la formalización en la que el sector bancario se integra a estas ecuaciones. Quizás lo más interesante sería el enfoque de Boskin y Feldman que introduce diferentes tasas de interés para el costo de oportunidad de tener capital y el costo de la capital acreditado para tener una imagen más diferenciada en una como funcionaría una teoría monetaria de la distribución que es una alternativa a las teorías neoclásicas y post-keynesianas de distribución. recientemente previo a la crisis del COVID estuvimos en un periodo en el que las tasas de interés eran muy bajas y algunas personas estaban preocupadas de que las tasas de interés no subieran a un nivel históricamente más normal. Estos eran los neo-fisherianos para los cuales Uribe sería el representante más importante. La tasa de inflación sería la diferencia entre la tasa monetaria y la tasa real de interés. Hay una correlación empírica entre la tasa de interés monetaria y la tasa de inflación. Si uno dibuja un diagrama en el que tenemos en un eje la tasa de inflación y en el otro eje la tasa de interés y se dibuja una línea de 45 grados entonces para muchos países en el mundo más específicamente para los países de la OCDE los valores correspondientes a los promedios a largo plazo se reúnen en esta línea de 45 grados que expresaría la hipótesis de que la tasa de interés real en la ecuación de Fischer está cercana a cero de manera que la tasa de interés monetaria y la tasa de inflación a largo plazo son lo mismo. Esa es la experiencia histórica y Uribe y sus neofiserianos proponen uno ve aquí la misma relación en el tiempo este diagrama representa la desinflación de Falkler de los 80 entonces si uno trata de analizar esto podría decir quizás voy a explicar más explícitamente lo que Fórmula Uribe sostiene como neofiseriano basado en las expectativas racionales que debería ser posible aumentar la tasa de interés de tal manera de una manera convincente impulsando impulsando las expectativas del público de manera que a largo plazo la tasa de interés y a corto plazo también aumentaría lentamente llegando a un incremento correspondiente a la tasa de inflación que parecería ser una idea adecuada previo a la crisis en donde la inflación volvió de gran manera por distintas razones ahora bien la idea de la teoría monetaria de la distribución de alguna manera se revierte podríamos diría que modernizando la crítica de Wixell a Tuck que el cambio en la distribución por el cual las ganancias aumentan aumentando el interés podría planificarse por un periodo suficiente de tiempo pero Wixell como neoclásico objetaba a la conclusión de Tuck diciendo que si la tasa de interés monetaria se aumenta y la tasa de ganancia aumenta de la misma manera y la tasa salarial baja entonces se van a dar sustituciones de acuerdo a la teoría neoclásica es decir por la caída de la tasa de salario técnicas de manobra más intensiva la demanda de buenos capitales cae la demanda de mano de obra aumenta el primer factor va contra el postulado del aumento de los precios el segundo contra el postulado de la caída de los salarios entonces Wixell sostenía que la hipótesis de Tuck era falsa además uno podría sostener que el aumento de la tasa de interés haría que caigan los precios de los activos con efectos depresivos ahora los neofisherianos objetarían dicha crítica que es suficiente el lineamiento futuro de manera que podría funcionar los postkenesianos tienen otras ideas diciendo que es verdad de acuerdo a lo que dijo Wixell si la tasa de interés aumenta e interfiriera con la demanda esto no tiene nada que ver con el ratio de mano de obra de capital con los movimientos de precios que el efecto estaría sobre el empleo básicamente aquí entonces tenemos un nuevo trabajo sobre capital en el que estuve trabajando en los últimos 10-15 años en este trabajo sobre teoría de capital trato de modificar la vieja crítica de capital que algunos quizás recuerden para darles un background la teoría neoclásica de su manera más simple se basa en una función de perfecta competencia y maximización de ganancias en donde la función de producción en forma de per cápita la conclusión es que hay un equilibrio único y estable con empleo total para un determinado cantidad de capital y mano de obra y la aplicación más básica es que si la tasa de mano de obra es demasiado alta la menor demanda para la mano de obra será el resultado porque las empresas van a reemplazar el capital por la mano de obra y hay una relación inversa entre los precios de factor y cantidades y la tasa de salario volvería a su nivel de equilibrio y la vieja crítica de capital era que esta hipótesis es problemática porque los bienes de capital heterogéneo que existen en el mundo real ahora bien la pregunta o la cuestión central de la teoría capital y su crítica es puede una función de producción agregada construirse en un mundo en donde hay capital heterogéneo tengo que presentar aquí una herramienta básica como la intensidad de capital se puede derivar del sistema de precios que corresponde a una técnica dada y uno tiene que entonces presentar como la intensidad de capital cambia si hay distintas técnicas que tienen que compararse hemos observado en el sistema de precios que vimos al principio que si la tasa de ganancia aumenta los salarios bajan esto se puede representar como una curva entonces en el diagrama para la tasa de ganancia y para la tasa de salario una función que como pueden ver cae monotónicamente y puede tener distintas formas esta función permite una unión con estas teorías porque si uno se encuentra en una situación con una tasa de ganancia de uno y la tasa de salario W1 entonces uno conecta con líneas rectas esto el ángulo entre esta línea y la horizontal este ángulo alfa tendrá una tangente que será igual al ratio de capital mano de obra entonces tenemos el supuesto de que el numerario con el producto neto que sería el numerario entonces los salarios y la tasa de ganancia es cero por supuesto es un producto por la cabeza porque sería ser una economía cerrada si la tasa de ganancia sube entonces ese valor se mantiene sin cambios el y el producto por cabeza sigue siendo lo mismo y por definición por cápita perdón y si tomo la diferencia entre el producto neto per cápita y la tasa de salario lo divido por la tasa de ganancia entonces voy a tener el capital per cápita que se puede calcular fácilmente de manera que la tangente de alfa será la intensidad de capital ese es un viejo ejercicio utilizando este ejercicio Samuelson trató de mostrar que la función de producción existe trazaría las curvas salariales para distintas técnicas entonces cada técnica se define por una matriz de ingreso y salida o de entrada y salida tenemos diferentes matrices y distintos vectores de mano de obra entonces Samuelson va a dibujar como línea recta las tasas de salario entonces para cada técnica este ángulo alfa sigue siendo el mismo entonces la intensidad de capital está dada para cada una de estas técnicas y tenemos aquí en este diagrama con la tasa de ganancia y la tasa salarial la posibilidad de reproducir la hipótesis neoclásica diciendo que si tenemos por ejemplo en un equilibrio a largo plazo aquí hay una entrada de una gran inmigración por ejemplo de mano de obra entonces esta inmigración va a deprimir los salarios y a medida que deprime los salarios digamos hasta aquí hay una mayor intensidad de mano de obra que es lo que se elegirá para que se pueda restablecer un empleo total un empleo completo a través de la distribución ahora bien Samuelson la construcción de Samuelson fue criticada en el primer debate el debate de Cambridge porque Samuelson era de Cambridge Massachusetts pero el debate fue en Cambridge en Inglaterra que apuntaba a que olvidemos la línea roja luego lo voy a explicar si tenemos dos técnicas como las curvas de salario son curvas entonces es posible que se interseccionen varias veces por ejemplo dos y se interseccionan dos veces como lo vemos aquí uno tendría que decir que según la teoría neoclásica si la baja tasa de ganancia con salario tenemos un ángulo alfa alto o grande y un cambio de técnica aquí que cambia otra técnica y entonces de hecho aquí alfa es pequeño es decir el ángulo alfa es pequeño y entonces se pasa a una intensidad de capital a intensidad de mano de obra que es lógico pero a este punto uno vuelve ese es el retorno de técnicas y la posibilidad de este retorno se consideró como enigmática y escandalosa ahora viene el diagrama si uno sigue las distintas curvas quizá sea viejo para algunos de ustedes pero no para todos porque ya no se considera mucho si uno lo sigue se da cuenta que es posible que estas dos reversiones estén por debajo de la curva salarial de cierta técnica de manera que uno tiene en la envolvente perdón el indicador de técnica que uno tiene que elegir porque en cada una el salario es el más alto en la envolvente tenemos una reversión neoclásica en donde el salario va hacia una técnica más intensiva de mano de obra pero se reversiona al opuesto también es posible que en teoría haya técnicas como aquí la delta ¿cuál fue la consecuencia? la consecuencia fue que la teoría de la función de producción se abandonó en las economías más avanzadas en ese momento Samuelson admitió que no funcionó y cuando la nueva teoría de crecimiento endógeno se introdujo de alguna manera la la técnica se olvidó mientras tanto hay otra evidencia que mostró que este efecto que hubiéramos tenido aquí es empíricamente raro se compara muchos pares de tablas de entrada y salida de la realidad y encontraríamos que la curva de salario calculada encuentra muchos puntos de reversión pero una pequeña cantidad de puntos de reversión y también otra cosa algo totalmente sorprendente pero para nosotros podría conocerse pero no había mencionado nadie antes que solo solo algunas curvas salariales aparecen en la en la envolvente en promedio solo 10 en menos de un millón y eso es muy curioso este fue el comienzo de el trabajo teórico más reciente que quiero para el que quiero ofrecer tres resultados principales si los coeficientes tienen un carácter aleatorio en el sentido de la teoría estocástica si tienen un carácter aleatorio entonces la explicación teórica de la evidencia empírica observada resulta que la curva de salario no se debía tanto de la realidad entonces a un nivel más empírico el supuesto de Samuelsons parecería ser correcto sin embargo hay otro punto que no se había observado anteriormente que muy pocas técnicas dominan son dominantes solo algunas llegan a la envolvente si tomamos la imagen de Samuelson aquí la dibujó como si cada curva de salario llegara a la envolvente pero por supuesto es posible que haya muchos tipos de curvas salariales de este tipo que sean en teoría y quizás la envolvente casi no tenga reversiones y este es un ejercicio matemático importante para probarlo solo hay oportunidades limitadas de sustitución sustitución porque hay poca porque la teoría productiva marginal no sería no serviría mucho porque entonces es rara la reversión en los cambios de técnicas y este es el último documento que desarrollado que está en décima revisión pero todavía no se ha publicado traté de aislar las razones matemáticas por las cuales esto es tan raro y es muy curioso que matemáticamente es difícil de mostrarlo ahora bien tengo algunas filminas que quizás solo les voy a mostrar en las que pudiera si podría si tuviera más tiempo explicar en más detalle los tres puntos que les mencioné específicamente en más detalle que significa tener unas matrices aleatorias para las que las curvas de salario pueden ser lineales entonces una producción subrogada sería posible una aproximación subrogada tengo otra filmina que muestra simplemente matemáticamente como debería esperarse que solo algunas curvas aparezcan algunas curvas salariales aparezcan y de hecho lo que resulta es que si hay una relación aleatoria entre la tasa mayor de ganancia y la tasa mayor de salario y hay una fórmula simple que me da una banda superior un rango superior para los puntos de cambio en la envolvente y la cantidad de técnicas tiende al infinito y como la cantidad de curvas de salarios se da por el logaritmo entonces la intensidad tiende a cero y en este punto me encontré cuando me acordé de Robinson John Robinson estaba en la clase de John Robinson en 1969 hace casi 55 años era un estudiante joven y pregunté ¿cuántas curvas salariales hay? ¿hay muchas o solo algunas? y John Robinson dijo va a haber una mejor técnica pensó o ella pensaba que uno tendría una técnica que dominaría todas las otras por solo representé aquí esta línea roja y todo lo demás sucede por debajo del envolvente ahora nuestra investigación matemática demostró que esto no es correcto del todo y además hay que tener supuestos más precisos sobre la distribución de los coeficientes de ingreso y también las tasas pico máximas de ganancia y de interés y si están dentro de ciertos límites la mejor supuesto para comenzar John Robinson tendría razón en este sentido hay según este logaritmo o fórmula de logaritmo una infinidad de cambios en la curva salarial en la envolvente pero todas se reúnen o agrupan cerca de la mayor tasa de ganancia y tasa salarial y en el medio hay solo dos curvas salariales entonces por falta de posibilidades de sustitución la idea neoclásica se evapora de sustitución ahora bien si combino esto con la teoría monetaria de distribución podría decir que es legítimo suponer que hay una técnica como dijo John Robinson y si esta técnica siempre hay progreso técnico el progreso técnico toma la forma de un incremento de la división de mano de obra que lleva a una forma menos uniforme de los requisitos de mano de obra o las técnicas si no se mantendrían iguales entonces nos mantenemos a la matriz entrada salida a un vector de mano de obra y le introduzco un truco matemático el commodity estándar que es un vector propio de la matriz uno más r que sería la inversión del valor propio máximo y se toma q menos a y se normalizaría este QL igual a uno y se podría tener esta serie de ecuaciones simples que llega a una curva lineal de salario es decir hemos visto que la curva salarial siempre cae monotónicamente pero la curva de eso no sería posible de acuerdo a este análisis y de acuerdo a estas ecuaciones que ustedes tienen aquí elegir una canasta de bienes los commodities estándar en donde la curva salarial se vuelve lineal y entonces todo es mucho más sencillo porque si tengo las ecuaciones para los precios y los resuelvo para los precios entonces puedo resolver a la derecha aquí mostrando que la inversión 1 menos R sobre R puede expandirse a todas estas teorías y si no expresarse de manera lineal la curva salarial y se muestra claramente que si muestro este numerario los precios van a subir con una tasa de ganancia porque aquí esto puede interpretarse como inputs pasados de mano de obra y este uno más R a la J como el input laboral es anterior de varios periodos anteriores y tenemos aquí la tasa salarial expresada en forma lineal que cae de manera lineal con la tasa de ganancia con este numerario entonces en cada precio podríamos analizar qué predomina y podríamos descubrir que en principio los precios pueden seguir curvas muy complejas como funcionan de las tasas de ganancia y la tasa de precio de igual manera pero en las otras teorías que les mostré en promedio las curvas salariales son bastante cercanas a la linealidad podríamos también sostener que esta concepción parecía refutar lo que sostenía Cook que en el largo plazo los precios aumentan y caen simultáneamente con la tasa de interés pero esto es porque mantenemos el numerario ahora si sucede con precios en términos a la tasa salarial que aumenta de manera monotónica ahora si vemos observamos este aumento monotónico y cómo se conecta o podría conectarse con la inflación ahora utilizo el comodité estándar que es inusual pero lo utilizo como el índice de precios y tomo los precios en cuanto a la tasa salarial como Adam Smith el comando salarial de mano de obra perdón y es una función de la tasa de ganancia y el precio relativo al peso monetario y se puede expresar tomando la derivada de S con respecto a R y aquí tenemos este cuadrado y ahora lo podemos ver en base ejemplos un ejemplo es si hay un aumento porcentual de precio causado por el cambio en la tasa de interés de 1% entonces con una tasa de ganancia máxima interpretado como salida por capital y la tasa de ganancia es por ejemplo 5% y el máximo es un tercio entonces el cambio en nuestro índice sería 3,5% pero si tomamos el salario o la ganancia empresarial en consideración entonces este aumento sería 4,3% entonces el efecto del aumento de la tasa de interés sobre los precios medidos en cuanto a la tasa salarial como un elemento de costo es bastante importante aquí sin embargo esto normalmente sucede en una inflación constante y para tener inflación constante tengo que traer los precios de forma secuencial PT menos 1 PT podríamos llamarlo para los que están familiarizados con la teoría clásica esta es bastante primitiva en donde tenemos la tasa de interés pi y tasa de interés real y nuestra ganancia empresarial y la tasa de interés monetaria y si lo calculamos de manera elemental utilizando el supuesto de que tenemos una inflación galopante de 30% digamos y una ganancia empresarial de 10% y una tasa de interés monetaria de 15% entonces tendríamos el aumento del índice de 11% y es curioso que aumenta solo 11% y no más del triple de 5 digamos 5% como en el cálculo anterior ¿por qué? porque dividimos aquí por la tasa de inflación que ya está allí entonces este efecto que los precios aumentan con la tasa de interés porque el costo aumenta este efecto se ve dominado hasta cierto punto por la inflación ya existente conclusiones en primer lugar nuestro resultado muestra que la teoría monetaria de distribución revela que el aumento de las tasas de interés aumenta los precios relativos con la tasa salarial esto se confirma el supuesto de una técnica dada justificada por nuevos resultados en la crítica de capital y no podría decir que la literatura empírica en la misma línea y el aumento de las tasas de interés para reducir la inflación primero agrega o suma a la inflación y impone costos adicionales a lo que llamamos el efecto de TUC sin embargo como dijimos desde el comienzo el aumento repentino de la tasa de interés reduce la demanda efectiva entonces es difícil el efecto de reducción de precios utilizando el aumento de la tasa de interés como el elemento para reducir la tasa de inflación necesitamos investigaciones empíricas para ahondar más en esto podemos decir que el efecto TUC es el precio que hay que pagar para una política efectiva de desinflación yo concluyo de una manera muy alconada que debería pelearse la inflación sin dudarlo la idea única históricamente neofilleriana que sigue siendo interesante un interludio interesante la reducción de la tasa de interés para pelear la inflación reduciendo los precios de la producción revirtiendo el efecto de TUC es probablemente siempre insuficiente porque la tendencia inflacionaria normalmente es demasiado grande entonces lo que digo no es una crítica a la política convencional de los bancos centrales para pelear inflación aumentando las tasas de interés obteniendo otras políticas también como acuerdos salariales para apoyarlo por el contrario quiero apoyarlo pero creo que desde un punto de vista teórico y si uno ahonda más haya un efecto práctico que quizás sea útil para investigar este problema de manera más acabada cuál es el efecto del aumento del costo en aumentar tasas de interés siendo un problema que quizás esté en la cabeza de todos los que abordan la desinflación pero que no se analiza y este es el primer intento de realizarlo muchas gracias por su atención